Luna, gardenia, desplaza, que en mi serenata se vuelve el campeón Tú que me viste cantando, te estoy llorando y te silucio ¡Vamos! Ya hay que ganar de tu lugar, tu suele la lluvia, de mi juventud Vengo a cantar en el mar, miro la vaciada, de mi serenata Vengo a cantar en el mar, mi luna creñada, de mi serenata Voy de tu lugar, tu suele la lluvia, de mi serenata Por una llorena, de dulce sol, con la leche de la luz Que me viste inspirando, la canción que hoy te cantó Una gama de un llanto, de mi serenata